Que Dios le bendiga en eternosa noche, Dios lo guardes, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche yo vengo a hablarle de Mateo 24, señale ante el fin, Mateo 24, 12, leo la santa palabra en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Glorias a Dios. Miramos que como tan los tiempos, estos tiempos tan difíciles cada día más. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi Señor, en esta linda noche, Señor. Como están los tiempos, vive Jehová para siempre. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos mirando como están las cosas. Ya nadie tiene amor por el otro. Dios tenga piedad y misericordia. Como están las calles. Como están el tren. Como están el bus. Como están adonde quieras, santos el Señor. Tú miras y tú ves como está la humanidad. A nadie le importa nada. Vive Jehová para siempre. Y dice en su palabra que estos serían unos tiempos malos y peligrosos. Son estos. Estamos viviendo unos tiempos. Es bien feo, bien terrible. Gloria a Dios. Y yo le digo a ustedes. Ustedes dirán que les voy a decir lo mismo. Yo sí que les voy a decir lo mismo. Porque lo que está aquí en la palabra es lo que yo les voy a decir. Eso da mucha pena. Eso da tristeza. Como estamos viviendo estos tiempos. Como estamos viviendo en este mundo. Como está viviendo la humanidad. Porque qué tristeza es la humanidad sin Cristo. La humanidad necesita de Cristo. La humanidad tiene que buscar de Cristo. Porque si la humanidad no busca de Cristo. Las cosas se van a poner cada día más peor. Como tú mirando un hermano tuyo. Un prójimo tuyo. Que le pase algo en la calle. Que le den un tiro. Que venga un vehículo y lo choque. Que venga otro y le caiga ese golpe. Por solamente nada más mirarlo. Y que tú pase por ahí. Y que tú tan siquiera le llames la ambulancia. Que tú tan siquiera lo ayudes. Y estos son los tiempos que estamos viviéndose en este momento. Santo sea el Señor. Aleluya. Qué tanta maldad. Cada día más hay en la tierra. Qué tanto mal. Es que el mundo le ha dado la espalda al Señor. El mundo le ha dado la espalda a Cristo. Y el mundo tiene que convertirse a Cristo. El mundo tiene que arrepentirse al Señor Jesús. Porque solamente el único que puede darte vida eterna. Le llaman Jesús de Nazaret. Que no hay otro. No hay otro. Ni debajo del cielo. Ni debajo de la tierra. Ni debajo del mal. Que te pueda dar vida eterna. Que te pueda dar salvación. Que te pueda libertad. Solamente Jesús. Tú que estás tan apegado a las cosas materiales de este mundo. Que el diablo te tiene ciego. Busca a Cristo. Que Cristo te ama. Que ya Cristo viene. Ya está a sonar la trompeta. Busca del Señor. Busca a Jesús de Nazaret. Tú en este tiempo. Mira la cosa cada día más. Se están poniendo más malas y más peligrosas. Cada día más. Tú vas a ver cada día más cosas. Terribles en este mundo. En esta tierra. Tú tienes que buscarte al Señor. Tú tienes que buscarte al Señor. Antes que sea tarde. A ti amigo. A ti amiga. Que está mirando. Esta pequeña. Prédica. El Señor te está dando. A ti Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Santo. Aleluya. El Señor viene. Ya no falta mucho. Y si Él no ha venido. Es porque Él no quiere que tú te pierdas. Sino que tú vengas al arrepentimiento. Yo no sé tú. Pero yo no puedo vivir sin mi Señor. Yo no puedo vivir sin Cristo. Yo no puedo vivir sin mi Jesús. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero vive y va para siempre. El Señor te ama. El Señor te quiere salvar. Aleluya. Mira cómo están los tiempos difíciles. Todo lo que está aquí en la Biblia. Se está cumpliendo una por una. Toda su palabra. Toda la profecía. Aleluya. Alabanza que vive para siempre. Ven al Señor hoy. Y tú que ya eres cristiano. Pídele a Dios que te dé discernimiento. Que te dé mucha paz. Dile al Señor que ponga en ti misericordia para con lo demás. Para con tu prójimo. Bendito sea Dios. Ya no viva más. Para el mundo. Vive para Cristo. Ven a Cristo hoy. Que el tiempo se acaba. Cristo viene. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé de verdad tu padre y tu madre. Cómo pueden vivir sin Cristo. Cómo tú estás criando tus hijos hoy sin el Señor. Es muy triste lo que está pasando. Aleluya. Ven a Jesús que Él te ama con amor eterno. Él no quiere que tú te defiendas. Bendito sea Dios. Están pasando tantas cosas. Gloria a Él que vive para siempre. Dice mucho. Trompezarán y entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán como tal y la humanidad. Aborreciéndose unos a otros. Aborreciendo a su hermano. Aborreciendo a su prójimo. Santo sea el Señor. Donde el Señor no manda. Es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Aleluya. Tenemos que amar a nuestro hermano. No aborrecerlos. Si tu hermano te hace un mal. No pagarle con mal. Págale con bien. Paga bien. Paga mal. Por bien. Te hacen un mal. Hable tus un bien. Que eso es lo que manda la Biblia. Eso es lo que nos manda el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que es fácil. No es fácil. Pero con la ayuda del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Si podemos hacerlo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Señor. Aleluya. Eres precioso. Señor mío. Dios mío. Gloria a Dios. Dices aquí. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiré de guerra. Sin rumores de guerra. Mira que o no turbéis. Porque. Es necesario. Que todo esto acontezca. Gloria a Dios. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Habrá pez de hambre. Terremoto. En diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Muchas tribulaciones. Muchas cosas. Que está pasando hoy en día. Ven a Cristo. 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 Que Cristo te ama. Ven al Señor. Cuanto esposo. Matando a su esposa. Cuanta madre. Matando a sus hijos. Dios mío. Vecino. Matando al vecino. Esto está terrible. Esto está un caos. Ya el Señor no aguanta más. El pecado de la humanidad. Ya. El pecado es tan grande. Que han subido. Allá. Al cielo. Y el Señor. Pronto va a exterminar el mundo. El Señor. Pronto va a exterminar. Esta tierra. Por la maldad. Por el pecado del hombre. Del ser humano. Porque Él le está diciendo al hombre. Arrepiéntete. Él le está diciendo. Ven a mí. Ven a mí. Con toda tu carga. Que yo te la haré descansar. Pero el hombre quiere vivir. Pero el hombre quiere vivir. Haciendo lo que le da la gana. Desordenadamente. Como chivo sin ley. Como decimos nosotros. Haciendo lo que quiere. Y no estamos para eso. Para hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que servirle a Cristo. Tenemos que andar con Cristo. No es fácil. Pero con el Señor se puede. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Si Dios por mí. Que encuentra a mí. El que tiene a Cristo. Lo tiene todo. Pero tú que no tienes a Cristo. Tú no tienes nada. ¿De qué te vale ganar el mundo? Y al final perder tu alma. Ven al Señor hoy. Y el Señor te ama con amor eterno. Ven a Cristo. Está pasando tantas cosas feas. Cosas terribles. Tú tienes familia. Tú no quieres que nada más le pase a tu familia. Ven a Cristo hoy. Arregla cuenta con Dios. Y tú que eres cristiano ya. Que estás viviendo una doble vida. Arreglate con el Señor. Arregla la cuenta con Cristo Jesús. Porque Cristo ya viene pronto. Se acaba el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo por siempre. Santo es el Señor. Porque qué lindo cuando vamos delante del Señor. Que oramos. Que Él nos escucha. Que Él escucha nuestra oración. Pero que tenemos que estar delante del Señor. Con un corazón contrito humillado. Pídele al Señor que Él te ayuda. Bendito sea Dios. El Señor no le dice que no a nadie. El Señor le dice sí. El Señor tiene sus brazos abiertos. Esperando que tú le den sí. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y ven a Cristo hoy. Padre mi Dios mío. Le doy tu santa palabra. En este momento te pido piedad y misericordia por el mundo. La humanidad. Señor. Te pido en esta hora. En este momento. Por esta juventud de hoy en día. Señor. Te pido por ese padre. Esa madre que están criando en estos últimos tiempos. Te pido por ese esposo. Señor. Que maltrata a su esposa. Te pido por esa esposa. Que maltrata a sus hijos. Señor. Te pido. Padre mi Dios mío. Piedad y misericordia. Mi Dios. Tenga usted piedad y misericordia. Espíritu Santo de Dios. Te pido en este momento. En esta hora. Santo es el Señor. Que tenga piedad y misericordia. De un mundo que se pierde. Las almas. Padre. Mira cuánto enfermo. Dios. Mira cuánto enfermo. Mi Dios. Mira cuánto anciano. Dios mío. Que te necesita. Cuánto niño. Que te necesitan Padre. Te ruego en este momento. Que tenga piedad y misericordia. De cada uno de ellos. Señor. Tenga piedad de la humanidad. Dios mío. La familia. Los matrimonios. Los hogares. Mi Dios. Tenga piedad de un mundo que se pierde. Señor. Tenga misericordia. Mi Rey. Tenga piedad de los alcohólicos. Los drogaditos. Los violadores. Los criminales. Los narcotraficantes. Señor. Te pido misericordia. Por el mundo. Señor. Tenga piedad. Mi Rey. Te pido que le de pan al que no tiene. Que le de trabajo al que no tiene. Señor. Bendícelo. Ayúdalo. Mi Dios. Ábrele puertas. Rompa cadenas. Señor. Tenga piedad. Papá. De cada persona que tenga enferma. Pasa tu mano sanadora por su cuerpo. Señor. Y llévate. Señor. Todo tu olor. Oh Dios. Porque tú eres nuestro médico. Padre eterno. Por excelencia. Doctor de doctor. Aleluya. Que para ti. Nada es imposible. Nada es difícil. Señor. Señor. Oh. Aclamamos a ti en esta hora. Mi Dios. Que tenga piedad y misericordia. Señor. Te lo pido. Mi Rey. En el poderoso nombre de Jesús. De Nazaret. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y que tenga una feliz noche. Cristo te ama. Y yo también. Busca a Cristo que viene pronto. Y Él no quiere que tú te pierdas. Señor. Que te pierdas el arrepentimiento. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que tenga una feliz noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.